La violencia por la pobreza, a todos nuestros hermanos que han dado su vida para, intentando cruzar esa cicatriz en la tierra que es la frontera. Esto también es nuestro primer disco en una nueva especial para todos ustedes, honrando la vida de todos los que antes. Ningún ser humano es ilegal, una sola familia, un solo mundo para todo lo mundo. Esto se llama Mojá. 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 No te lo sigas, que no estás aquí, no te lo pones, que te acolaste a mí, te lo he ganado.